de la Universidad Católica. Esta es una muestra compuesta por 40 pinturas realizadas durante los años 2020 y 2022, es decir, durante la pandemia, y son piezas en mediano y gran formato técnica mixta. A partir de las texturas, los colores y los personajes mágicos que estamos viendo en pantalla, los artistas buscan adentrarnos de una manera muy íntima a procesar lo que hemos vivido en estos últimos dos años. De hecho, la palabra griega ataraxia hace referencia a un estado del alma y la mente en que se logra alcanzar la imperturbabilidad. La muestra puede ser visitada hasta el 31 de enero y el acceso es completamente gratis. Amigos, inicio de año es una perfecta oportunidad para aprender, aprender técnicas artísticas, técnicas contemporáneas también. Les vamos a dar un dato importante porque a partir del 12 de enero, artistas de la Escuela Arco de Arte y Diseño Contemporáneo ofrecerán talleres a jóvenes, adultos y niños. Talleres de fotografía, papercraft, manga, acuarela, dibujo artístico e ilustración de moda. Ellos pondrán sus conocimientos a disposición de los participantes para que puedan mejorar sus habilidades artísticas y visuales, teniendo como escenario espacios arquitectónicos y patrimoniales como la Casa Fernandini y el Museo Presbítero Maestro. Más información en el correo que estamos viendo en pantalla o también el número 921-905-967. El Teatro de la Plaza inicia su temporada con la obra La Omisión de la Familia Coleman que se estrena este 12 de enero. Esta es una obra que ha recorrido 24 países y que este 2023 llega al Perú con un elenco peruano bajo la dirección de Lucero Medina Hu y escrita por el dramaturgo argentino Claudio Tolcachir. Esta es la historia de una familia como todas y a la vez como ninguna. Una familia desestructurada, viviendo al borde de sus relaciones y también de sí mismos. Los espectadores van a poder disfrutar humor y caos como escape de lo que no se habla y de lo que se teme descubrir. Las entradas ya están disponibles en la boletería y también en la página que vemos en pantalla. Amigos, el año inicia con películas peruanas en cartelera. Este 12 de enero se estrena Una Aventura Gigante, película animada dirigida por Eduardo Schultz. Narra la historia de Sebastián, Sofía y el pequeño Guagua, quienes emprenderán un inesperado y extraordinario periplo que los llevará a un mundo desconocido. Esta es una propuesta cinematográfica inspirada en las líneas de Nazca en el antiguo Perú y busca responder ciertas interrogantes como para qué se hicieron las líneas de Nazca, por qué son tan grandes y más. Recordemos que la primera semana es fundamental para la permanencia de una película peruana en cartelera. Así que si la ven, si les gusta, compartan con los demás. ¡A salvar nuestro mundo! Con eso terminamos la agenda cultural. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos. Nos reencontramos la otra semana. Hasta entonces, chao, chao.